Muchas gracias, con su venia, presidenta. Este gobierno es un pésimo administrador de los recursos públicos. En cinco años ha demostrado ser perfecto saqueador de las arcas públicas que afectan a 129 millones de mexicanos. Simulación total. La opacidad como se conduce hace evidente sus ganas de nunca terminar con la corrupción con la que tanto se jactaban. Evidente mentira. Dijeron acabar con la pobreza y hoy existen más pobres. La tasa de desempleo, más mexicanos dedicados a la informalidad, que iban a terminar con la desigualdad social y la sociedad hoy polarizada, una incompetencia total. Quedaron en proteger los derechos de los más vulnerables y hoy no existe un presupuesto que contribuya a dar protección a la mujer, ni a defender el derecho de la niñez y menos a personas con capacidades diferentes, insensibilidad visible. Este paquete económico transgrede el derecho de las generaciones futuras. Lejos de proveer para el futuro, desde este momento se deja una deuda que no se solventará con una reestructura. Hoy cada mexicano tenemos una deuda de 127 mil pesos, gracias a una mala administración. En nuestro querido México no pasa nada, ya que todo va súper bien, bueno, la visión de un solo hombre. El conocedor y el que sabe todo sólo otorga prerrogativas para que asienten con la cabeza y alcen la mano sin cuestionar. En el dictamen que hoy se pretende aprobar carece del sentido de una recaudación sana, justa y equitativa. Es injusta porque hoy se pretende incrementar de 1.15 a 1.48 la retención de los fondos de ahorro. La economía del país está cada vez peor. Hoy la economía deja a un lado la economía social. Basta con mencionarles que rasuraron y desaparecieron por completo el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades. Minimizan la descomposición social, desaparecen todo. Lo que este gobierno pretende es dejar y sumir aún más a un México en la miseria. Cinco años de ley de ingresos y de ingresos fuera de la realidad y a capricho del presidente. Lo bueno es que ya se van. Hoy la esperanza está en otras manos. Recuperaremos la dirección económica y recaudatoria, pero sobre todo el rumbo que México merece. Y lo mejor de todo, Xochitl va, Xochitl es la mujer que México necesita. Tengo otros dos minutos, fálgame la vida. Me habían dado mal el tiempo y estaba recortando, por lo tanto… Por ello quisimos decirle antes de que terminara, diputada. Continúe, por favor. Por lo pronto, Xochitl va. En nuestro querido México, lo decía ahorita, todo va bien, súper bien, va sobre color de rosa, pero es la visión de un solo hombre. El conceder esas prerrogativas de las que hablé es sumir a la gente en la dádiva, el que no reflexionen, el que crean que así es la vida. Pero ahorita necesitamos hombres y mujeres dispuestos a buscar una mejor calidad de vida en base al esfuerzo, a su condición personal, pero sobre todo que el gobierno sea subsidiario. Esta ley de ingresos y este paquete es injusto, porque vemos que las tasas, los fondos desaparecidos están generando en los municipios y en los estados la falta de recursos para atender las necesidades reales. Un ejemplo de ello son los 109 fondos que desaparecieron y de ellos desaparecen el Fonden y ahorita con muchas crisis de frío y de sequía, así como el de seguridad, donde ahora los policías tienen que comprar sus uniformes porque no les alcanza el presupuesto a los gobiernos estatales y municipales. Hoy, reitero, la esperanza está en otras manos. Recuperaremos la dirección de México, pero sobre todo el rumbo para salvar a México. Xochitl va. Gracias. Es cuanto.